internacionales. Hace un poco más de dos años estuve ante ustedes, miembros del Consejo de Seguridad, cuando todavía no había pandemia. El Consejo de Seguridad había venido a Colombia. Ustedes habían puesto su confianza en nosotros. Y hoy regreso ante ustedes con ocasión del informe trimestral sobre el proceso de paz en Colombia que acaba de entregar el jefe de la misión, Carlos Ruiz Massimo. Gracias, Carlos. Gracias por todo lo que ustedes nos han acompañado y dado. Y he venido para decirles que la tarea está concluida, tarea que ustedes han apoyado unánimemente. Aquí está la conclusión de esa tarea. Y ustedes recibirán un resumen de la misma a continuación. En nombre de mis compañeros y compañeras de la Comisión de la Verdad y recogiendo el sentimiento de millones de colombianos y colombianas víctimas de la guerra, traemos una palabra de gratitud y agradecimiento para todos ustedes, pueblos reunidos en Naciones Unidas. Es una palabra de verdad desde Colombia, un mensaje de dolor y al mismo tiempo una palabra valiente que muestra desde el ser humano herido por la guerra y desde la naturaleza herida, un camino audaz y obligatorio para construir juntos una nación en paz desde nuestras diferencias y un mundo nuevo que llene de alegría a los niños y las niñas de hoy y de mañana donde haya lugar a la esperanza. Hemos escuchado durante cuatro años el sufrimiento que en Colombia ha dejado la guerra interna de más de 50 años. Hemos oído a más de 30 mil testimonios individuales y colectivos de todos los lados en un país dividido y leído más de mil informes llegados de comunidades víctimas y de 24 países donde hay colombianos en el exilio. Una multitud de más de 10 millones de personas ha sido afectada de diversas maneras por esta guerra. Las armas de la guerra mataron entre estas víctimas a 450 mil personas entre 1985 y el año 2018 y el 80% de todos los afectados, sobrevivientes y asesinados no eran soldados ni guerrilleros sino población civil sin armas. Así es la guerra, siempre contra la población civil. Hemos oído múltiples testimonios de los 50 mil secuestrados y de bastantes de los miles de niños y niñas llevados a la guerra donde la responsabilidad de las guerrillas fue máxima y conocido de las desapariciones forzadas y de los llamados falsos positivos donde la responsabilidad del estado es inmensa y directa. Hemos estado en lugares de las más de 4 mil masacres, algunas de más de 100 personas donde se destruyeron poblaciones enteras y donde la barbarie de los paramilitares desborda toda concepción posible. Hemos caminado junto a grupos de la multitud de más de 8 millones de personas desplazadas, al lado de centenares de mujeres cuyos cuerpos fueron utilizados como campos de guerra, de campesinos a quienes les quitaron la tierra, de comunidades indígenas y afrocolombianas y rom que fueron golpeadas en mayor proporción que otros en el conflicto armado donde se incrementó el racismo. Nos duele ver que todo esto se conocía en Colombia, lo sabía el mundo, lo vimos en televisión y lo oímos por radio, pero lo dejamos pasar durante 50 años como si esa barbarie no fuera con nosotros. Excepto si la lucha de muchas personas que no se dejaron amedrentar por el miedo y también esfuerzos de nuestro estado, de los gobiernos colombianos y muy particularmente todavía la lucha de las mujeres que siguen gritando paren esa guerra, parenla de todos los lados, parenla ya y que claman como las mamás de los jóvenes no combatientes.